La Argentina presentó ante el órgano de solución de diferencias de la Organización Mundial del Comercio dos demandas contra los Estados Unidos por impedir el ingreso desde Argentina de carnes y limones frescos a sus mercados y otra contra la Unión Europea y España por restricciones a las importaciones de biodiesel argentino. Las demandas presentadas por la Argentina en esta ocasión se realizan luego de intentar resolver bilateralmente las medidas proteccionistas impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea violatorias de las normas de la Organización Mundial del Comercio y que llevan más de una década en aplicación. La Argentina denunció el cierre de hecho del mercado estadounidense al ingreso de carne bovina fresca, enfriada o congelada proveniente de Argentina que se mantiene desde hace aproximadamente 10 años en productos que actualmente se exportan a destinos con altísimos estándares sanitarios. Al mismo tiempo la Argentina reclama a Estados Unidos el reconocimiento de la Patagonia como zona libre de aftosa. Si bien la Organización Mundial de Sanidad Animal reconoce a dicha región como libre de aftosa sin vacunación desde el año 2003, los Estados Unidos ha dado lugar a las presiones de lobbies proteccionistas dilatando el reconocimiento de esta situación. Y dado que la Organización Mundial del Comercio ha reconocido las normas dictadas por la Organización Mundial de Sanidad Animal como normas de referencia mundial, la Argentina exige que se actúe de manera acorde con la normativa vigente. En el año 2011, nuestro país exportó al mundo más de 731 millones de carne bovina deshuesada, fresca o refrigerada. Y a septiembre del año 2012, la cifra alcanza casi 500 millones de dólares. Con respecto a medidas que afectan a la exportación de limones frescos de la región noroeste de la Argentina, nuestro país denunció que la situación se mantiene desde hace aproximadamente 11 años. En el año 2011, la Argentina exportó a nivel mundial 172 millones de dólares en limones, y hasta septiembre del año 2012, se realizaron exportaciones a más de 60 países por un monto superior a los 190 millones de dólares. En relación a la Unión Europea, la Argentina denunció medidas que afectan a la exportación de biodiesel argentino. En particular, se cuestiona la orden ministerial del Reino de España que impide la utilización del combustible argentino como biocarburante en el sector de transportes, principal usuario del producto. Y con un monto anual de exportaciones a la Unión Europea de aproximadamente 1.900 millones en el año 2012, de 2011, y 1.300 millones hasta agosto del año 2012, este bloque económico es el principal mercado del biodiesel argentino. De las exportaciones realizadas a la Unión Europea en el año 2011, 1.100 millones correspondieron al mercado español. Esta cifra representa el 53% de las exportaciones totales de biodiesel que la Argentina realizó al mundo en aquel año. Es evidente que la norma española afecta seriamente nuestra producción de este combustible renovable en la que el país se ha especializado convirtiéndose en uno de los líderes mundiales. Las solicitudes presentadas se suman a una serie de denuncias realizadas por la Argentina ante la Organización Mundial del Comercio contra varios países desarrollados por la proliferación de medidas sanitarias, fitosanitarias y reglamentos técnicos sin fundamentos científicos que restringen de manera arbitraria e injustificada las exportaciones tanto de los países en desarrollo como de los menos adelantados. Y perpetuando un sistema de comercio multilateral desequilibrado que constituye una prueba más del doble estándar que existe entre países desarrollados y en vía de desarrollo en materia de comercio internacional. Las medidas contra las exportaciones argentinas por las que se iniciaron las demandas han generado cuantiosos perjuicios a los productores argentinos ocasionando además la pérdida de miles de puestos de trabajo.